Un columpio al que puedan subir esas personas con silla de ruedas y como decía Blanca, disfruten de ese momento, de esa sensación que es columpiarse. Y esto lo pensó Adriana, que es la concejal de Bienestar Social de Pinseque, y dijo Oye, que tenemos para todos, tenemos para los mayores allí un parque precioso, tenemos para los niños columpios, tenemos aquí un castillo enorme para que todos puedan disfrutar, y aquellos que van en silla de ruedas no lo pueden hacer. Exactamente, o sea, nos faltaba pensar y hacerlo para esas personas que tienen esa discapacidad, pues que puedan disfrutar, como disfrutan, como ves, todos los niños que hay aquí, pues de que ellos también puedan pasárselo bien. Oye, dicho y hecho, es un dinero, porque hay que decir que esta infraestructura cuesta el dinero. Sí, pues cuesta en torno a unos 6.000 euros, la verdad. Para que se hagan una idea, cinco veces más que un arco de un columpio normal y corriente, como lo hay en cualquier parque, ¿no? Exactamente, sí. Pero aún así dijisteis, hay que ponerlo. Sí, exactamente, yo estuve hablando con José Ignacio, que es el alcalde, y le comenté que había pensado en esta iniciativa, y me dijo, vamos, me apoyó 100%, porque él con estas cosas es muy sensible, porque él estuvo trabajando también en un centro con personas con discapacidad, y vamos, no dudo ni lo mínimo en decir que sí y adelante con él. Y bueno, el otro día, que se vio por Facebook, aquí Merche, que habían instalado un columpio para personas con silla de rueda, y vamos, que no te dio un baído de milagro. Pues casi, 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 no. La sorpresa fue muy grande, porque tampoco es como ahí en Zaragoza, tener uno en Prince, que es un lujo, es un lujo. Además que, a ver, es una alcalde con mucha gente, pero como tú bien decías, y me estaba contando antes, Jolín, con la gente que hay en Zaragoza y los poquitos que hay allí, que podamos disfrutar de uno aquí. Sí, es un lujazo, vivirá que es un lujo, pero además ahora, pues mucho más para Marta. Bueno, Pedro, vas a ser el encargado de subir a Marta al columpio y estrenarlo, porque nadie lo ha estrenado aún. Aún no ha sido estrenado, ahora lo vamos a estrenar y vamos a probar. ¿Lo probamos? Venga, vamos a ello. Marta, ¿tienes la ganas? Sí. Sí, montamos, Marta. Vamos, Marta. Venga, para adentro, y mientras tú la colocas, voy hablando con Merche. Hicisteis, Merche, hasta una llamada al ayuntamiento. Sí. Lo agradecer. Sí, bueno, lo agradecer de todas maneras posibles, porque ya que cuando hay algo que no nos gusta, nos quejamos, pues también nos gusta que cuando hay algo que se hace bien, pues dar las gracias. Desde luego. Vamos a ver cómo funciona y así también Adriana nos lo enseña. Me voy a cruzar por medio. Esto que estamos viendo es la protección, ¿verdad? Exactamente. Primero se baja así, para que la silla de ruedas no se pueda menear inicialmente. Mantenea hacia atrás. Y ahora subimos. La rampa, las cadenas, las dejamos hacia afuera. Colocamos la seguridad también para que no se mueva. Esto ya está. ¡Madre mía, Marta! ¡Madre mía! Ahora, ¿se podría columpiar ella sola, la persona que pudiera? Se podría columpiar ella sola hacia adelante y hacia atrás, pero en este caso, bueno, como tiene a su padre detrás, pues entonces... Yo quería ver esta cara, yo quería ver la cara de Marta, que está mirando hacia todos lados como diciendo esto que es... Exactamente, esto es lo mejor. O sea, el ver la cara diciendo, ostras, ¿qué es esto? ¿Es algo nuevo? La verdad que sí. ¿Cómo la ves, Merche? Muy bien, muy bien. Marta es muy expresiva y cuando le gusta algo lo demuestra y cuando no también. Y yo tenía un poco de miedo, pero se ajustara porque hacía mucho tiempo que ya no se columpiaba y muy bien, de maravilla. De hecho, le está gustando y mucho. La cara de sorpresa que tiene es de quiero más rato. A ver, si luego no la vais a poder bajar de aquí... Si no, la vas a tener que ir al columpio al jardín. Ese va a ser el problema. Ese va a ser el problema. Que vosotros tengáis constancia, también hay otra niña que también va en silla de ruedas, ¿verdad? Exactamente, sí. Que no va a poder utilizar. Exactamente. Al igual que ella, igual que Marta, pues aquí en Pinseque todos los fines de semana hay mucho movimiento de gente por el deporte. También, pues bueno, esas familias que vengan con personas así, con este tipo de discapacidad, pues que puedan aprovechar y puedan subirse a este columpio para, bueno, pues para que se lo pasen en grande. Solo hay que hacer un aviso a todos aquellos que nos están viendo, a todos los niños que tengo aquí alrededor. Este columpio es único y exclusivo para las personas que van en silla de ruedas, que eso se va a poner un cartel para avisar, para que dure y para que sea para el día. Exactamente, sobre todo para que dure y específicamente para niños que vayan en silla de ruedas. Pues yo quiero terminar con esa imagen, vente conmigo también, de la familia al completo, del papá dándole a la niña, del hermanito que lo tenemos aquí también y de disfrutar, el disfrutar de esa cara de Marta que se merece también, como bien has dicho Blanca, poder sentir lo que pasa cuando te columpias así de bien. Pues vea, a nosotros no nos corresponde del todo dar nuestra opinión constantemente, pero chica, nos parece un dinero muy bien gastar. Bravo por Pinseque. Sí señor.